Bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctora, queda en el uso de la palabra. Muy buenas noches y muchas gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir mi... A ver, ¿se puede ver? Por favor, ¿me confirman? Sí, sí, doctora. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta última sesión del Diplomado en Derecho Procesal Laboral y el tema de medios impugnatorios en el proceso laboral. Un tema sumamente importante, sumamente sustancial dentro del proceso. Entiendo que ya han visto, por ejemplo, la etapa postulatoria, probatoria, decisoria y ahora viene la etapa impugnatoria. Es decir, que cuando ya se ha obtenido una resolución respecto a nuestra demanda, a nuestra petición, tenemos la oportunidad de que esta sea evaluada por otro órgano, a fin de que en lo mínimo haya errores respecto a esta resolución. Y vamos a revisar, ¿no? Qué tipo de recursos hay y cuáles se aplican específicamente en el proceso laboral, ¿no? Con la nueva ley procesal de trabajo. Bien, entonces vamos a dar inicio. Bien, tengamos en cuenta que quienes resuelven son jueces y los jueces son humanos también. Es decir, son falibles, capaces, pero también pueden cometer algún error. Esto es lo normal. Entonces, ante este problema, el legislador da una opción, ¿no? Como es la de tener la oportunidad de que un órgano superior en jerarquía pueda revisar esta resolución o también, y pueda revisarla, ¿no? Anularla o revocando emitir un nuevo pronunciamiento. Entonces, tengamos en cuenta que se aplica, ¿no? El principio de doble instancia o pluralidad de instancias. ¿Y a qué se refiere este principio? Este principio se encuentra consagrado en la Constitución Política del Perú en el artículo 139, numeral 6 específicamente. ¿Y a qué se refiere este principio? Justamente como les indicaba, ¿no? Como hay probabilidad mínima o puede ser en un número mayor de que exista algún error en cuanto a la interpretación de algunas normas, la aplicación de ciertas normas o en cuanto a la evaluación de los hechos. Entonces, las personas que recurren ante el órgano jurisdiccional, las partes procesales, tienen la capacidad de interponer recursos a fin de que se pueda volver a examinar esta resolución. O también puede ser un acto procesal, ¿no? Por ejemplo, puede ser el acto de notificación. En realidad, se puede interponer recursos contra resoluciones o actos procesales que no estén contenidos en resoluciones específicamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de este principio de la doble instancia? Que en la mayor cantidad posible haya menos error. Pero entonces, esto quiere decir, ¿no? Sería el sentido de la norma. Que si es así, entonces que haya muchas instancias en las que se pueda revisar, revisar, revisar y reexaminar. Eso sería lo ideal, porque finalmente va a tener menos errores la resolución judicial o el acto procesal. Pero también allí se estaría contraviniendo a otros principios, ¿no? Como serían los principios de celeridad procesal, economía procesal, porque esto sería un sinfín, pues, del proceso, ¿no? Entonces, el legislador ha optado que solamente haya una instancia revisora. Entonces, por eso se habla de la doble instancia. Y el recurso de casación o la sede casatoria es una instancia, bueno, el recurso de casación es un recurso extraordinario. No va a evaluar netamente el proceso como se evalúa en primera instancia o en segunda instancia, sino que es un recurso extraordinario y especial. Y en la segunda parte de esta exposición vamos a entrar a analizar a fondo lo que es el recurso de casación. Bien, entonces, seguimos en el principio de doble instancia o pluralidad de instancias. Esto se va a aplicar como garantía del debido proceso. Porque tengamos en cuenta que para que un proceso se lleve a cabo y cumpla con la finalidad, que es obtener una resolución del conflicto de intereses que surge inicialmente entre las partes, debes seguir, pues, unos lineamientos no constitucionales, los cuales están contenidos dentro del debido proceso. Y que seguramente en cada etapa del proceso o en las clases anteriores ya han estado revisando. Bien, entonces, respecto a los medios impugnatorios, el código procesal civil, importante porque igual se va a aplicar supletoriamente, en el artículo 355 nos dice que mediante los medios impugnatorios, las partes o terceros legitimados solicitan que se anule, revoque, ya sea total o parcialmente, un acto procesal que ellos consideran que ha sido afectado por un vicio o algún error. El profesor procesalista, priori Posada, señala que la existencia de los medios impugnatorios no garantiza que los procesos judiciales serán resueltos sin error. Pero en la medida que el medio impugnatorio será resuelto, habrá menos posibilidad de error. O sea, totalmente no nos va a asegurar que esta resolución es perfecta, no, pero va a reducir esa posibilidad de error. Para ello, el legislador va a dotar de herramientas, de medios, para que las partes puedan advertir y oportunamente recurrir ante una resolución para que sea reexaminada. Entonces, el objetivo principal de los medios impugnatorios es dotar justamente a los litigantes de estas herramientas, ¿no? Y puedan advertir oportunamente y solicitar que se corrija ante el órgano competente. Bien, el derecho a impugnar es un poder que está derivado del derecho de acción, ¿no? ¿Cuál era el derecho a acción? Era esa capacidad de recurrir ante el órgano jurisdiccional a fin de solicitar que pueda obtener una solución respecto al conflicto de intereses que tengo. Entonces, este puede ser ejercido, ¿no?, de conformidad con la norma especial. En este caso, el proceso laboral aplica las normas de la ley procesal del trabajo. Y si es que no está prevista, supletoriamente nos conduce al código procesal civil. Si nos vamos desde un aspecto etimológico, tenemos que impugnatorio deriva del verbo impugnar, que significa cuestionar, refutar o poner en duda algo. Entonces, ya vamos viendo más o menos el contexto, ¿no?, de lo que abarca el medio impugnatorio o la etapa impugnatoria durante el proceso, ¿no? Es esa capacidad que van a tener los litigantes, los justiciables, para poder solicitar que se revise o que se corrija algún error que ellos hayan advertido. Bueno, antes de entrar a detallar cada uno de los recursos, unas generalidades. Son mecanismos para cuestionar determinado tipo de resoluciones. Persigue tanto su modificación, cambio o anulación por la misma autoridad que los expidió, como su revisión por otra, generalmente, jerárquica superior. Porque también puede ser que sea el mismo órgano que emitió la resolución o acto procesal el que revise y emita un nuevo pronunciamiento. Vamos a ver en qué casos se va a dar este revisión o reexamen por el mismo órgano que emitió la resolución o acto procesal. Y, como tercer punto, implica un esfuerzo de resistencia, generalmente temporal o transitorio, frente a una resolución judicial que en algún momento quedará firme e investida del atributo de cosa juzgada. Claro, no puede ser infinita la revisión, ¿no es cierto? Como decía, este es limitado. Y el legislador ha señalado que debe haber una instancia para tu revisión. Hemos escuchado, seguramente, respecto a los remedios y recursos. ¿Son lo mismo? ¿Tienen la misma finalidad? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se parece? Bueno, ambos son recursos, ¿no? Medios impugnatorios a través de los cuales se va a poder solicitar una revisión o reexamen. Pero los recursos aplican contra las resoluciones y los remedios contra actos procesales que no están contenidas en resoluciones. Como, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Puede ser el acto de notificación judicial. Muchas veces, también ocurre, ¿no? Dentro de los órganos jurisdiccionales, que las personas encargadas de las notificaciones judiciales pueden equivocarse, ya sea digitando los números o ya sea por un error en el sistema, y la persona no ha sido debidamente notificada con la resolución judicial. Entonces, esto le afecta, sí, porque quizá tenía un plazo para interponer cualquier recurso o para presentar un arancel o para subsanar ciertas cosas. Y si es que no lo ha hecho en su oportunidad, probablemente ya el juzgado haya rechazado su pedido. Entonces, cuando se observa que hay un error así, entonces se puede interponer un recurso de esta naturaleza. Ahora, respecto a la nueva ley procesal de trabajo, no hace la mención o distinción respecto a los recursos y remedios, pero si nos vamos a la doctrina o al Código Procesal Civil, allí se puede evitar la diferenciación. También en el Código Procesal Civil se indica que existen los recursos de queja, reposición, apelación y casación. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos, cuál es su naturaleza jurídica, en qué oportunidad se interpone y cuál es su finalidad. En la nueva ley procesal de trabajo, tampoco realiza un desarrollo exhaustivo o amplio, respecto a los medios impugnatorios, sino simplemente de forma expresa, ha señalado o recogido los recursos de apelación y casación. Entonces, ¿esto significa que los demás recursos no se van a aplicar? No, no es así. ¿Por qué? Porque la nueva ley procesal de trabajo, en la primera disposición complementaria, se ha señalado, pues, que si es que alguna institución procesal no se encuentra prevista en esta ley especial, entonces nos conducirá o nos remitirá a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil. Bien, entonces, con base a eso vamos a analizar estas figuras, ¿no? El presupuesto que justifica los recursos es la posibilidad de la existencia del error. Como lo decía, somos seres humanos falibles. Entonces, puede ser que el juez, porque naturalmente los órganos jurisdiccionales cuentan con una carga inmensa, si son de primera instancia, más aún. Generalmente están abarrotados de expedientes, los jueces, los especialistas, resuelven muchos casos al día. Entonces, esto puede llevar, pues, a que haya un error, tal vez, en la revisión de los hechos o de los medios probatorios, o ya sea en la aplicación de alguna norma específica. Entonces, cuando se advierta ello, puede tener las partes la oportunidad, pues, de cuestionar, ¿no? Bien, seguimos. Clases de medios impugnatorios. Pueden ser verticales o también horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Verticales, ¿por qué? Porque cuando se interpone el recurso de casación, este va a subir a un órgano superior jerárquico a fin de que pueda revisar. Entonces, generalmente, los órganos superiores jerárquicos son las salas superiores. Así es que la primera instancia ha sido un juzgado especializado, ¿no? Entonces, las salas superiores cuentan con tres magistrados, ¿no? Entonces, como dicen coloquialmente, tres cabezas piensan mejor que una. Entonces, hay la probabilidad, pues, de que se evite, ¿no? Cualquier error o que se advierta, mejor dicho, algún error en la resolución de primera instancia. Bueno, también en casos excepcionales van a haber tribunales unipersonales en cuanto a la segunda instancia o sala superior. Entonces, esto es en sentido vertical. Va a subir al órgano superior jerárquico para que ellos puedan revisar. Y ellos en la revisión pueden anular o pueden revocar el sentido y cambiar el fallo de primera instancia. En cambio, en los medios impugnatorios horizontales, el mismo órgano jurisdiccional que emite la resolución judicial o que ha realizado el acto procesal va a ser quien va a revisar el recurso que ha interpuesto la parte, va a reexaminar el acto procesal o la resolución judicial y va a emitir un nuevo pronunciamiento con base al recurso que se ha presentado. Esto puede ser, por ejemplo, en los casos de los tipos de recursos como la reposición, que es contra decretos y que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, o la oposición, por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares. Un ejemplo, en el caso de que un trabajador haya demandado la reposición porque fue objeto de un despido incausado, pero también solicitó la indemnización, o sea, o bien le dan la reposición o la indemnización por despido arbitrario. Entonces, digamos que durante el transcurso del proceso aún hay una sentencia definitiva, pero como medida cautelar, medida provisional, pide que se le reponga provisionalmente a su centro de trabajo. Entonces, el juez revise, evalúa y dice, bueno, sí, se dan todas las características para que se pueda, o los requisitos para que se pueda conceder la medida cautelar y admite la medida cautelar y ordena que se reponga provisionalmente al trabajador a su centro laboral. Entonces, pero como dicen los jueces, no, generalmente aquí están viendo o escuchando a una parte de la historia, porque la otra parte, que es la demandada, puede también interponer un recurso, como es el de oposición a esa medida cautelar, y señalar y decirle, pues no, señor juez, no corresponde la reposición porque este trabajador, y presenta, ¿no?, ahí su documento de liquidación de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario. Este trabajador ya cobró su indemnización por despido arbitrario, entonces no se puede obtener los dos, reposición e indemnización, sino solamente uno de ellos. Entonces, como ya cobró su indemnización, no corresponde la reposición. Entonces, este también es un medio impugnatorio, ¿no?, el de la oposición a la medida cautelar. En cuanto a la admisibilidad, tenemos que los recursos, los medios impugnatorios, están superitados al cumplimiento de ciertos requisitos. Es decir, no es que yo interpongo mi recurso y el juez sí o sí tiene que evaluarlo y volver a emitir una resolución, no es así, sino que el legislador ha optado por estructurar una serie de requisitos para que la parte que considera que se debe reevaluar la resolución judicial interponga en un plazo, por ejemplo, o pagando el arancel judicial respectivo y también redactando correctamente, ¿no?, indicando cuáles son las causales o los agravios dentro del recurso de casación, perdón, no hay cualquier tipo de recurso, no puede ser apelación, reposición, etc. Entonces, tiene que cumplir estos requisitos. Entonces, si por ejemplo está extemporáneo, entonces se rechazará oportunamente. Entonces dice que la admisibilidad está condicionada al cumplimiento de requisitos formales. La ley va a ser la encargada de establecer contra qué resoluciones no es posible interponer recursos. Por ejemplo, ¿no?, no procede apelación contra decretos. ¿Pero por qué no procede la apelación contra decretos? Porque simplemente la ley ha previsto cuál es el medio idóneo para resolver cada tipo de resolución judicial. Entonces, como le digo, no puede ser que dar a la libertad de la parte procesal o litigante para interponer el recurso que se le venga en mente, ¿no? Si no tiene que fijarse en lo que ha previsto la ley y conforme a ello, interponer el recurso adecuado. Prohibición de doble recurso. Está prohibida la interposición de dos recursos contra una misma resolución. Esto está previsto en el artículo 360 del Código Procesal Civil. Evidentemente porque si ya se ha resuelto contra una resolución, se ha vuelto a revisar, entonces ya no corresponde que se reexamine por doble vez la misma resolución. Yo diría en contra de los principios de celeridad, procesal, economía procesal. Bien, vamos a ver respecto al primer tipo de medio impugnatorio. Este es el recurso de reposición. Y el recurso de reposición se interpone contra los decretos. Los decretos son aquellas resoluciones judiciales que son, como se dice comúnmente, de mero trámite, ¿no? No va a requerir una mayor motivación, no va a requerir de un mayor análisis para su expedición, ¿no? Simplemente son resoluciones de trámite. Entonces, este es un medio horizontal, porque como habíamos visto en las anteriores, porque el mismo órgano que emitió la resolución judicial va a ser la encargada de resolver. Entonces, como dice acá, es el medio horizontal de impugnación equivalente, en cierto sentido, a la reconsideración en el procedimiento administrativo, porque va a resolver la misma, el mismo órgano. Se plantea ante el mismo juez que expidió la resolución para que la cambie, enmiende o modifique. Solo procede contra decretos de trámite y no contra autos. Entonces, ¿qué pasa si yo interpongo un recurso de reposición contra un auto? Pues me declararán improcedente. ¿Por qué? Porque no está previsto en la ley que se interpongan recursos de reposición contra autos. Tienen un trámite especial y la decisión por la que se resuelve es inimpugnable. Es decir, ya no corresponde interponer algún recurso contra la resolución que ya resolvió, valga la redundancia, el recurso de reposición. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, la nueva ley procesal de trabajo no ha desarrollado respecto al recurso de reposición, ¿no? Pero ya sabemos que nos va a dirigir supletoriamente al código procesal civil. Pero por eso es que no se ha mencionado porque tampoco hay la necesidad de este recurso. Ahora, el recurso, digamos, más conocido, ¿no? O sea, ya generalmente como que a los medios impugnatorios siempre lo asocian con la apelación, ¿no? Y ya comúnmente en el árbol popular el recurso de apelación o apelar significa vamos a pedir que reexaminen mi resolución. Pero este es un tipo más o una modalidad más de recurso impugnatorio. Entonces, vamos a ver los efectos de la apelación y los efectos de la no apelación de una resolución judicial. Clases de apelación. La apelación puede ser entidad con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo, con calidad de diferida o sin calidad de diferida. ¿A qué nos referimos con efecto suspensivo? Cuando el juez evalúa el recurso impugnatorio va a verificar si cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, si cumple con los requisitos va a emitir una resolución en la que va a decir, ok, se concede el recurso de apelación, pero se va a conceder con efecto suspensivo. Es decir, que los efectos de la resolución impugnada se van a detener, se van a suspender temporalmente hasta que se resuelva la apelación. Y en el caso de sin efecto suspensivo es que no va a haber esa interrupción en cuanto a los efectos, como podría ser también la ejecución, ¿no? de esta resolución judicial. Y es con calidad de diferida porque se va a remitir para que se resuelva con la apelación principal. Y sin calidad de diferida es porque se forma el cuadernillo y separadamente se pueden ir tramitando. Es decir, no se va a diferir al órgano superior. ¿Cuáles son los principios que rigen la apelación? Está el principio tantum devolutum cuanto apelatum. Es decir, que el juez o el órgano superior jerárquico que va a revisar la resolución, objeto de apelación o de otro medio impugnatorio, tiene que resolver de conformidad a los agravios que se hayan señalado en el recurso. No puede ir más allá ni tampoco resolver el menudo. Este recurso de apelación contiene intrínsecamente el de novedad. Es decir, que si el órgano superior advierte que en el desarrollo de la resolución judicial existe algún vicio que tenga como efecto la nulidad de la resolución, entonces podría revisar eso y declarar nula la resolución y que se vuelva a emitir un pronunciamiento. El Código Procesal Civil en el artículo 361 señala que hay la posibilidad de renunciar a la oportunidad de recurrir, o sea, de interponer recursos casados. Como demandante o como demandado vamos a acordar que no vamos a interponer recursos de casación o de apelación o cualquier tipo de recursos durante el trámite del proceso. Pero ¿esto será posible, por ejemplo, en los procesos laborales? Es una pregunta, ¿no? Podría ser un tanto dudoso porque tengamos en cuenta que también en el proceso laboral existe el principio de irrenunciabilidad de derechos. Pero tengamos en cuenta que esta es una cuestión procesal, que así como existe, por ejemplo, el desistimiento del proceso, de la pretensión o el desistimiento de algún acto procesal, también se podría acordar, pactar este tipo de renuncia, ¿no? Lo cierto es que no es muy común. Por lo menos yo en mi experiencia en la jurisdicción no he visto que haya pactos de renuncia a recurrir generalmente. Las partes siempre van a querer interponer apelaciones contra la sentencia, sobre todo. Entonces, no es común, pero sí sería posible. Porque en cuanto a la renunciabilidad de derechos, hablamos de derechos materiales, no respecto a derechos procesales. Entonces, así como, por ejemplo, si se aplica el desistimiento del proceso, pretensión o acto procesal, entonces sí se podría renunciar a la capacidad de recurrir. Tengamos en cuenta que es para un proceso específico y tiene que ser por acuerdo de las partes. Y siempre, como dice, que no afecte el orden público, buenas costumbres o norma imperativa. Ahora, ¿cuáles son las resoluciones que se pueden apelar? Está la sentencia de primera instancia, lo más común, ¿no? Casi siempre se apelan las sentencias de primera instancia. Entonces, algunos dicen, entonces, ¿para qué ya existe, no? La primera instancia y siempre se va a estar apelando. Bueno, es la facultad y es el derecho también que tienen los litigantes o los justiciables. ¿Para qué? Para obtener una resolución acorde a ley y que resuelva su conflicto de intereses. Bien, los autos que pongan fin al proceso. Los autos que se expidan en el proceso antes de la sentencia, en cuyo caso se otorgan con la calidad de diferida. Y los autos que se expidan después de dictada la sentencia, en cuyo caso se conceden sin efecto suspensivo. ¿Por qué? Para que la sentencia se ejecute, ¿no? Por ejemplo, en los procesos laborales, el 99.9%, por decirlo así, se conceden sin efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque se va ejecutando la sentencia de primera instancia. Pero existen salvedades, ¿no? Salvo que el juez decida concederla con efecto suspensivo en resolución debidamente fundamentada. Entonces, la regla general es que se conceda sin efecto suspensivo. Ello para que la sentencia de primera instancia se vaya ejecutando. Y cuando el juez considera que no, que se debe suspender los efectos de la sentencia, por ejemplo, entonces la va a conceder con efecto suspensivo. Es decir, se detienen los efectos hasta que se resuelva. ¿Cuáles son las resoluciones inimpugnables, por ejemplo? Es decir, contra las que no se pueden interponer algún recurso. Están las resoluciones mediante las cuales los jueces deciden actuar la prueba de oficio, ¿no? Las famosas pruebas de oficio, que siempre han sido un tanto controvertidas porque dicen el juez está actuando como si fuera una parte del proceso, ¿no? También se hace esa cuestión, ¿no? Pero lo cierto es que también una de las facultades del juez es buscar que prevalezca la veracidad, en la aplicación del principio de veracidad, ¿no? Buscar la verdad dentro del conflicto de intereses, dentro del proceso. Entonces, en la aplicación de este principio, pues, va a echar mano de las facultades que tiene y va a incorporar alguna prueba de oficio. Claro que esta resolución mediante la cual el juez decide incorporar una prueba de oficio tiene que ser debidamente motivada. Y no se puede impugnar. ¿Por qué? Porque aquí el legislador hace una balanza, ¿no? Entre cuál prevalece el principio de veracidad, es decir, cuando el juez busca la verdad real en el proceso o el derecho a recurrir de la parte. Entonces, teniendo en cuenta que el juez, aplicando un análisis y con base a sus conocimientos y experiencias, siempre va a procurar que exista un proceso con arregla ley, entonces le da mayor prevalencia al principio de veracidad. Y por otro lado está la decisión del juez de suspender la ejecución de sentencia referido a un recurso de casación interpuesto. Si es que, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, generalmente en los procesos laborales la interposición de recursos no suspende la ejecución. Pero hay casos en los que sí se va a suspender la ejecución. Por ejemplo, cuando se trate de pretensiones, de obligaciones de dar suma de dinero y la parte demandada, por ejemplo, señale que hay una carta fianza o algo así, entonces ahí se suspende. Y esta resolución tiene que ser debidamente motivada también. En cuanto a los requisitos de procedencia, tenemos que el recurso, ya está la apelación, tiene que estar debidamente fundamentada, es decir, la parte tiene que cumplir con señalar adecuadamente cuáles han sido los errores que tuvo el órgano inferior al momento de emitir la resolución, que pueden ser errores de hecho o errores de derecho. Errores de hecho porque quizá no ha evaluado correctamente los hechos, no ha tomado en cuenta o ha tenido algún error ahí al momento de resolver. O de derecho también al momento de aplicar alguna norma específica o la interpretación de alguna norma específica. Entonces, la parte que considere afectado su derecho va a interponer su recurso de apelación señalando y expresamente, detallada, cuáles son los agravios que le ocasiona esta resolución. Y también detallando qué es lo que quiere, o sea, de qué manera quiere que se resuelva, si quiere que revoque, si quiere que anule, etc. Y también que la presentación debe ser dentro del término señalado en la ley para el tipo de resolución apelada, el plazo de cinco días. Muy bien, y ahora vamos a entrar ya al recurso, digamos, que ha sido objeto también de modificación u optimización, como señala la misma ley, y que tiene también allí algunos extremos interesantes para analizar y comparar con la anterior disposición, para ver si es que realmente se optimiza el recurso de casación, o es que va a generar mayor dilación, o se va a limitar en cierta forma el derecho de recurrir a las partes. Bien, tenemos que el recurso de casación es una importante institución jurídica del derecho procesal. Inicialmente, en el año 1991, por ejemplo, fue contemplada por la Ley Orgánica del Poder Judicial en su texto original. Ya, posteriormente, es implementar los procesos laborales con la Ley 26.636, y ya, posteriormente, con la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y como última modificación, tenemos la Ley 31699, que se emite recién este año en la emergencia, y modifica varios artículos de la nueva Ley Procesal de Trabajo en cuanto al recurso de casación, con la finalidad de optimizar el mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la nueva Ley Procesal de Trabajo, teníamos que los requisitos de admisibilidad, es decir, el arancel judicial, el plazo, la cuantía mínima, todo ello, antes, lo revisaba la sala superior. Pero luego, con la nueva Ley Procesal de Trabajo, se cambia y dice, no, ahora todos estos requisitos lo va a revisar la Corte Suprema. Entonces, esto generó, pues, que definitivamente la Corte Suprema se llene de carga y casi sea imposible resolver en los plazos que señala, ¿no?, la ley. Entonces, ante este evidente, pues, congestión, es que se modifica la ley en cuanto al recurso de casación. Y va a realizar algunas modificaciones. Entonces, vamos a analizar, en primer lugar, ¿cuál es la finalidad del recurso de casación? ¿Es una instancia más? ¿De qué manera se va a interponer? ¿Ante qué resolución se va a interponer? ¿Y de qué forma se va a analizar en la Corte Suprema, por ejemplo? Bien. Entonces, tenemos que este es un medio impugnatorio extraordinario. La Real Academia de la Lengua Española lo define como aquel recurso que se interpone ante el Tribunal Supremo, que en este caso sería la Corte Suprema, a fin de que se evalúe la correcta interpretación del derecho o para que se unifiquen los criterios jurisprudenciales. Y tenemos que esto es concordante, ¿no?, con la doctrina respecto al recurso de casación y las finalidades del recurso de casación. Entre los doctrinarios, las dos finalidades que coincidan siempre es la finalidad nomofiláctica, es decir, de que haya una correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo estatal, ¿no? Es decir, que se va a procurar la protección de la aplicación de las normas, de que sea un acorde al contexto constitucional y de que se le dé una correcta interpretación. Esta va a ser una de las finalidades, finalidad nomofiláctica. Y la otra finalidad va a ser la de uniformizar, es decir, unificar los criterios jurisprudenciales, porque seguramente han visto muchos casos en los que en casos similares, en casos parecidos, se resuelve de manera distinta. Un colegiado puede tener cierto criterio respecto a un caso similar y otro asalo u otro juzgado, un criterio totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto evidentemente va a generar una inseguridad jurídica entre los litigantes, entre los justiciables, porque finalmente es como estar yendo a la deriva, ¿no? O jugando una ruleta rusa. Es decir, yo planteo mi demanda y depende a qué juzgado o a qué sala llegue y se va a resolver como Dios quiera que sea. Entonces, para evitar justamente esta inseguridad jurídica que definitivamente es perjudicial para las partes, el recurso de casación tiene esta finalidad, ¿no? De unificar criterios jurisprudenciales. Ahora, lo cierto es que también muchas veces entre salas supremas también hay diferencias de interpretaciones y todo ello. Entonces, también hay una herramienta, ¿no? Que va a dotar la ley, la modificación para buscar esa unificación de criterios. Pero vamos a verlo más adelante. Entonces, habíamos analizado las finalidades del recurso de casación. Ahora, vamos a ver... Las características del recurso de casación. Como habíamos señalado, es un recurso extraordinario. Es un recurso formal. ¿Por qué? Porque la ley nos va a dotar, nos va a señalar cuáles van a ser los requisitos que hay que cumplir para interponerlo y para su calificación. No procede contra todo tipo de resoluciones. Solo puede ser resuelto por la Corte Suprema y es limitado por la ley. Ahora, respecto a la competencia de la Sala de Derecho Constitucional, tenemos que... La ley nos va a señalar que es la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema la que va a encargarse de evaluar o resolver los recursos de casación en materia laboral. Pero tengamos en cuenta que si bien es cierto, inicialmente, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema era la que resolvía los procesos laborales. Por ejemplo, ante la cantidad de procesos, entonces, se dio la necesidad de crear salas transitorias. Actualmente, existen una Sala Constitucional Permanente y cinco salas transitorias. Las encargadas de ver procesos laborales privados son la segunda sala y la cuarta sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Entonces, estas salas se van a encargar de evaluar, ¿no?, los recursos de casación laboral y van a evaluar las causales de casación que estén expresamente invocadas. Van a evaluar los errores jurídicos que contengan la resolución recorrida y los errores jurídicos que no influyen en la parte de dispositivo. Causales relacionadas a garantías. Se puede interponer el recurso de casación contra autos que ponen fin al proceso o sentencias de visa, ¿no?, emitidas por la Sala Superior. Y, justamente, estas garantías constitucionales de carácter procesal y material son el de la inobservancia, indebida aplicación o errónea aplicación. Más adelante vamos a detallar cada uno y diferenciar, ¿no?, qué es la inobservancia, cuando se aplica indebidamente o cuando se ha aplicado erróneamente alguna norma. bien, en cuanto a causales relacionadas a normas legales nulificantes, tenemos que la inobservancia está referida a normas legales de carácter procesal y sancionadas con la nulidad. Es decir, la Sala Superior no ha observado que exista una correcta aplicación de la norma. Entonces, ello definitivamente va a generar un perjuicio para la parte y en cuanto al resultado de la decisión. Por lo que, invocando esta causal, invocando a qué norma específicamente no ha tomado en cuenta la Sala Superior interpone el recurso de casación. Luego tenemos a las causales relacionadas a normas legales internacionales. Esta es una de las implementaciones también o modificaciones o precisiones, mejor dicho, que ha realizado la Ley 31.699, la que optimiza el recurso de casación laboral. Entonces, nos dice que se puede invocar la indebida aplicación, ya sea de leyes, normas laborales o tratados o acuerdos internacionales también que hayan sido ratificados por el Perú en materia de laboral o de seguridad social. Entonces, tenemos en cuenta que, por ejemplo, en materia laboral, la Organización Internacional de Trabajo emite convenios, los cuales, muchos de ellos han sido ratificados por el Estado peruano, y se puede invocar también su indebida aplicación, su interpretación errónea o la falta de aplicación. La indebida aplicación es cuando el juez o la sala superior ha aplicado una norma pero para un hecho que no corresponde, es decir, no hay una conexión lógica entre el hecho y la norma para la que la ley estaba prevista y aplicado, no hay una conexión entre el hecho y la norma que se encuentra aplicada. En cuanto a la interpretación errónea, tenemos que puede ser que aplique la norma correcta, pero el juez le da una interpretación diferente a la que tiene la norma, entonces ello va a cambiar también el sentido de la resolución y va a ocasionar también perjuicio para la parte procesal. Y la falta de aplicación es cuando el juez superior, la sala laboral, no aplicó una norma, ya sea ley o tratado o acuerdo internacional. y también otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Entonces, tengamos en cuenta que aquí en la modificación, la optimización del recurso de casación, se incorpora el tema de los tratados o acuerdos internacionales también, lo cual resulta importante. Causales relacionadas a normas legales nulificantes, tenemos la inobservancia. las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una deficiente motivación en la resolución que ha expedido la sala superior? O cuando no se ha observado algún derecho que corresponda al debido proceso o está dentro del debido proceso, se haya vulnerado el debido proceso al momento de emitir la resolución de vista. Entonces, ello también es causal para interponer recursos de casación y cuando la Sala Suprema advierte que evidentemente ha habido una contravención al debido proceso, una contravención al deber de motivación de resoluciones judiciales, va a emitir el fallo declarando nula la resolución y que se emita una nueva resolución. causales relacionadas a la falta de motivación contra autos o sentencias, cuando emite una resolución en la que falta motivación como decíamos o cuando hay una manifiesta ilogicidad porque puede parecer remoto, pero es cierto, muchas veces hay resoluciones, sentencias que carecen de motivación o que no le encuentras el sentido o la lógica entre la aplicación de ciertos derechos y la evaluación de los hechos, ¿no? Entonces, ello vicia la resolución y es una causal para interponer el recurso de casación o cuando el vicio resulte de su propio tenor. Apartamiento del precedente vinculante constitucional. También la incorporación que se realiza es respecto al precedente constitucional. Entonces, ¿qué es el precedente constitucional? El precedente constitucional son decisiones del tribunal constitucional y el mismo órgano, ese mismo tribunal le da la calidad de precedente constitucional y ello no se aplica solamente para determinados casos o procesos sino es que el tribunal constitucional le va a dotar de una interpretación especial a cierto dispositivo constitucional. Entonces, ello va a ser objeto de que los diversos órganos del Estado lo interpreten también. En cambio, el precedente vinculante es cuando se resuelve un caso específico y el tribunal constitucional le dota de esta calidad de precedente vinculante. Entonces, cuando se resuelvan otros procesos en casos similares o parecidos van a tener que aplicar el precedente vinculante. Se pueden apartar sí, pero motivando cuáles son las causas por las que se están apartando. Pero, a diferencia, el procedente constitucional es más general, es más amplio. No se va a aplicar solamente cuando se resuelva un caso parecido, sino es que el mismo tribunal constitucional va a dotar de una interpretación a cierto dispositivo constitucional. Entonces, cuando hay un apartamiento de un precedente constitucional, es también una causal del recurso de castellación. ¿Cuáles son actualmente los precedentes vinculantes que ha establecido el tribunal constitucional? Aquí vemos que es una lista larga. Por ejemplo, el caso de Amado Nelson Santillán respecto a la aplicación del decreto de urgencia 3794, el de sindicatos de trabajadores de Toquepala, el Bailón Flores, la NICAMA, y así vamos a ver una lista bastante amplia en cuanto a los precedentes que ha dictado el tribunal constitucional. Y también estas diapositivas se van a compartir para que al organizador pueda compartir los relatiles vía correo electrónico y puedan tener a la mano también los precedentes que ha dictado el tribunal. por ejemplo, Huatuco y Elborrillos, varias resoluciones. Bien, en cuanto al apartamiento del precedente judicial, tenemos en cuenta que el artículo 40 de la nueva ley presencial de trabajo habla de que se puede emitir un precedente judicial, pero actualmente esos no existen, dado que aún no existe una resolución que haya respecto a un pleno casatorio. Si bien es cierto que se ha llevado a cabo el pleno casatorio, no obstante, todavía la resolución no sale y no se ha dotado de esta calidad. Pero lo cierto es que de conformidad con el artículo 40 de la nueva ley procesal de trabajo que dice que la sala de derecho constitucional de la Corte Suprema puede convocar a los jueces cuando habla de los jueces tendría que referirse a todas las salas de derecho constitucional. Entonces aquí hay un poco de controversia en cuanto al último pleno casatorio o al reciente el primer pleno casatorio y el sentido de la norma. ¿Es posible o no llevar a cabo un pleno casatorio laboral? Si nos vamos a la interpretación del artículo 40 de la nueva ley procesal de trabajo no sería posible porque tendría que congregar a las cinco salas constitucionales transitorias y la permanente. El reciente pleno casatorio se ha llevado a cabo con dos salas que solamente es la segunda y la cuarta sala. Entonces consideramos que debería haber una modificación en cuanto a este extremo de precedente judicial y señalar que podría ser que convoquen a pleno casatorio las salas supremas que vean solamente procesos laborales en la materia que puede ser privado o público. Entonces allí también hay un poco de controversia en cuanto a la realización del primer pleno casatorio. Pero hasta el momento no existen pero la ley que optimiza el recurso de casación laboral prevé como causal de casación que hay un apartamiento de precedentes judiciales. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad respecto al recurso de casación? Se tiene que evaluar que sean resoluciones recurribles. Se tiene que evaluar la cuantía también este extremo ha sido objeto de modificación y lo vamos a ver más adelante. Se tiene que evaluar ante qué lugar o ante qué órgano jurisdiccional se tiene que interponer el recurso de casación. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de casación y que se pague el arancel judicial? Ya vamos a ver a detalle cuál es exonerado. Por ejemplo la parte trabajadora o demandante de pagar este derecho de casación. ¿Cuáles son las resoluciones recurridas? Tenemos que son las resoluciones sentencia de vista de segunda instancia no emitida por la sala superior o los autos también de segundo grado que pongan fin al proceso. Si no son resoluciones que ponen fin al proceso entonces se declarará improcedente el recurso de casación. Entonces por ejemplo tenemos que es improcedente contra sentencias que declaran la nulidad de la sentencia de primera instancia. Es decir si la sentencia de vista declara nula la sentencia de primera instancia y la parte que es conveniente interponer un recurso de casación contra esta resolución que está declarando nula la resolución de primera instancia de conformidad con lo previsto por la ley 31699 que modifica el recurso de casación laboral sería improcedente pero ¿por qué sería improcedente? Porque ya te está dando la facultad la sala superior de que tu recurso o mejor dicho de que tu resolución sea emitida nuevamente por la primera instancia entonces sería como digamos hacer perder el tiempo en términos coloquiales a la corte suprema cuando ya se va a volver a emitir y no sabemos en qué sentido va a emitir la resolución el órgano inferior entonces por eso es que en el sentido de esta ley es que se declare improcedable las sentencias que declaran nula la sentencia de primera instancia y contra los autos interpuestos en ejecución de sentencia también estos van a ser improcedentes en cuanto en cuanto a la cuantía también se ha elevado la valla por decir se ha puesto una valla más alta en cuanto a la cuantía cuando las pretensiones sean cuantificables por supuesto por ejemplo indemnizaciones o este pago de beneficios entonces cuando haya un monto cuantificable en tu pretensión se va a tomar en cuenta que lo concedido por la sala superior es decir en la sentencia de vista si te han concedido menos de las 500 unidades de referencia procesal entonces se va a declarar improcedente el recurso de casación si es que llega al límite de 500 o superior se va a declarar procedente o por lo menos va a pasar este requisito de procedencia entonces aquí también como que hubo cierta controversia no dijeron pero que cada vez están limitando más el acceso a recurrir y de que mi resolución sea evaluada por la sala suprema bueno lo cierto es que también se ha dotado de otro instrumento que es la procedencia excepcional que puede solicitar mejor dicho que puede disponer la sala suprema cuando considera que a pesar de que no cumple estos requisitos la materia del recurso de casación sería importante o para edificar criterios o porque no se ha observado alguna algún derecho procesal entonces aquí tenemos que esta es una de las modificaciones la elevación del monto de cuantía para interponer recursos de casación ahora 500 ORPs que en la actualidad sería aproximadamente 247.500 soles que en verdad si es bastante en cuanto al lugar de interposición se interpone ante la sala superior que emitió la resolución impugnada esto también ha sido esto se ha mantenido en realidad siempre ha sido así vamos a ver en cuanto al plazo de interposición es 10 días contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna más el término de la distancia esto también ha cambiado un poco con el tema de la pandemia por ejemplo se disponía la notificación en estrado y luego cuando ya se llevó a cabo las audiencias virtuales y todo ello se notificaba vía la casilla electrónica todas las sentencias vamos a ver respecto al cómputo de este plazo para interponer el recurso de casación tenemos en cuenta que el artículo 155 de la ley orgánica del poder judicial señala que la notificación electrónica surte efectos desde el segundo día que ingresa a la casilla electrónica entonces por ejemplo aquí también ha habido ahí alguna discusión ¿no? cómo entendemos el segundo día de ingreso a la casilla electrónica algunos decían bueno me notificaron el día uno entonces se entiende que el segundo día sería el día tres ¿no? el dos y el tres pero luego porque parece algo muy banal un problema pequeño pero hasta por un día te declaran improcedente el recurso de casación a pesar que ya paga tu arancel judicial que tampoco es un monto mínimo así se paga un monto considerable para interpretar el recurso de casación en cuanto a la tasa judicial pero que por un tema de plazo de un día o de la interpretación que le dé la sala te declaren improcedente por extemporáneo tu recurso de casación entonces por eso es que el tribunal constitucional ha emitido ya un pronunciamiento respecto a cuál sería el sentido de este plazo o el cómputo del plazo de las notificaciones electrónicas y tenemos que por ejemplo para ser más sencillo ingrese el día 1 a la casía electrónica entonces dejamos pasar el día 2 el día 3 y el día 4 estaría iniciando el cómputo del plazo esta interpretación la ha señalado el tribunal constitucional y vamos a leer el considerando en el que señala dice cualquier plazo referido al proceso debe computarse desde el día hábil siguiente en que la resolución surtió efecto es decir si la notificación electrónica surte efecto a los dos días hábiles siguientes al ingreso a la casía electrónica entonces el plazo debe computarse desde el día hábil el siguiente de haberse cumplido esos dos primeros tres entonces como lo habíamos señalado en el ejemplo ingresa el día 1 dejamos pasar el día 2 día 3 y de recién el día 4 se estaría computando el plazo para ver los 10 días de interposición de recursos de casas son 10 días hábiles por si acaso ahora respecto al arancel judicial aquí también uno de los requisitos de forma para interponer el recurso de casación es el pago del arancel judicial esto va a ser conforme al cuadro de aranceles y valores del año en el que estás interponiendo tu recurso de casación muchas personas piensan que es desde la fecha o el cuadro de aranceles y valores desde la fecha que interpusiste tu demanda no es desde la fecha que interpones tu recurso de casación entonces allí si eres parte demandante por ejemplo y tu pretensión de la demanda no excede las 70 unidades de referencia procesal entonces el proceso es gratuito ¿no? y se te exonera del pago de aranceles judiciales pero si tu pretensión de la demanda excede las 70 unidades de referencia procesal entonces estás obligado a pagar como demandante el arancel judicial por recurso de casación por ejemplo pero disminuido en un 50% es decir solamente vas a pagar la mitad por ser parte demandante parte trabajadora porque así lo prevé la ley procesal de trabajo y también la ley orgánica del poder judicial ¿y qué pasa si soy parte demandada o parte empleadora por parte de la empresa? bueno la parte empleadora parte demandada si paga completo el arancel judicial teniendo en cuenta también cuál es el monto de la pretensión y ahí se va a ver porque en la tabla de aranceles también hay estratos ¿no? de tal cantidad tal cantidad entonces dependiendo de eso tiene que pagar su arancel judicial ¿y qué pasa si no se paga el arancel judicial? vamos a ver después de qué forma califica ¿no? porque ahora quien califica es la sala superior aquí justamente está el artículo 24 del texto único de la ley orgánica del poder judicial en el que señala la gratuidad del proceso para los demandantes que no exceda la 70 URP su pretensión bien inadmisibilidad definitiva del recurso si es que no se cumple con los siguientes requisitos ¿no? si no se tratan de autos o sentencias que no ponen fin al proceso si es que no se interpone ante la sala superior que emitió la resolución judicial o porque no se presenta dentro del plazo de ley ya hemos visto por ejemplo el tema del cómputo del plazo desde que ingresa la resolución judicial a la casilla electrónica ¿no? si es que se pasa los 10 días después de los 2 días hábiles entonces ya sería un recurso extemporáneo lo cual derivaría en que se te declare improcedente tu recurso de casación ahora dice el malicioso obtenerario sanción por interposición de recurso malicioso o temerario declarado inadmisible definitivamente volvemos al tema del arancel judicial por ejemplo has interpuesto tu recurso de casación y no has pagado tu arancel judicial sabes y se presume que se conoce la ley en la ley señala que un requisito para interponer el recurso de casación es el pago del arancel judicial pero que pasa si me he olvidado pagar el arancel judicial o por x motivos no le he pagado el órgano jurisdiccional que revisa los requisitos de admisibilidad que es la sala superior va a dar un plazo para que se subsane este requisito pero si es que no lo cumples en el plazo se rechaza y también se puede interponer una multa que puede ser entre 10 a 50 URPs a la parte del trabajador en caso se considere que hay ahí un actuar malicioso temerario por ejemplo también cuando se interponen recursos de casación en los que básicamente no estás diciendo nada o sea el planteamiento es totalmente incoherente entonces ahí también se puede advertir que hay un actuar temerario ya sea por dilatar o por como hacen muchas veces lamentablemente algunos malos abogados sacarle dinero a la parte cuando se advierten estas cosas se puede multar subsanación por falta de arancel aquí está el trámite que decíamos la sala superior quien es ahora que va a revisar los requisitos de formalidad perdón si es que advierte que no se ha cumplido con el pago de arancel le concede el plazo de tres días y si es que no cumple se declara inadmisible rechaza el recurso y aquí está la multa entre 10 a 20 si es que considera que no sea si es que no se ha pagado aquí ya no es que se considera o no un actuar malicioso la ley la modificación te faculta de que si no lo ha pagado aparte de declarar o de rechazar el recurso te va a multar entre 10 a 20 URPs en cuanto al proceso de calificación y admisión del recurso de casación va a ser la sala superior a diferencia de lo que antes prevería la nueva ley procesal de trabajo va a ser la sala superior quien va a revisar los requisitos de formalidad y va a calificar la admisibilidad de recursos dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se interpuso el recurso de casación admite el recurso de casación y eleva copias principales de los actuados a la corte suprema en un plazo máximo de 5 días ya no remite el expediente completo sino lo que va a hacer es elevar copias de los actos principales como son demanda contestación autoadmisorio sentencia de primera instancia sentencia de segunda instancia y esas copias se elevan a la sala suprema para que evalúen los requisitos de procedencia de la casación y resuelvan en el fondo cuando lo considere la notificación del recurso de la concesión del recurso de casación dentro del mismo plazo 5 días hábiles se notifica las partes en sus respectivas casillas con el auto de admisión del recurso para que la parte tome conocimiento que se está elevando los actuados a la sala suprema y para que se apersone también oportunamente a la sala suprema señale su casilla y sea notificada de los actos procesales que deriven del recurso de casación notificación de la sentencia casatoria todas las resoluciones judiciales cualquiera sea la especialidad o materia serán notificadas a las respectivas casillas electrónicas sin perjuicio de que la forma que expresamente señale la ley es obligatorio el uso del SINOE por ejemplo así como también de la agenda judicial electrónica procedencia al recurso de casación invocación de causales invocación de citas legales invocación de fundamentos doctrinales y legales vamos a ver en qué consiste cada uno de estos requisitos invocación de causales tienes que señalar separadamente cada causa causal de por ejemplo indebida aplicación interpretación errónea todo esto lo tienes que hacer de manera separada pero algunos dirán hay un principio de protección al trabajador y si es que yo como sala suprema o sala superior en el momento de revisar los requisitos ya sea de admisibilidad o de procedencia observo que por ahí se le pasó no cumplió entonces en aplicación del principio de protección del trabajador le voy a declarar la voy a admitir o le voy a declarar procedente no esto no sería posible ¿por qué? porque la ley prevé ciertas formalidades ciertos requisitos estos principios se aplicarían ante la ausencia de alguna norma por ejemplo un vacío entonces ahí donde se aplican los principios aquí la sala superior tanto la sala superior como la sala suprema van a tener que evaluar todos los requisitos tanto la parte demandante como la parte demandada entonces muchas veces los recursos de casación pues no están bien estructurados no están bien redactados ¿no? esto deriva en que se declare la improcedencia del recurso entonces por eso es que la ley misma señala que es necesario que tus causales sean indicadas separadamente y que sean precisadas correctamente en qué extremos se considera que hay una indebida aplicación o una interpretación incorrecta el segundo punto invocación de citas legales citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados no observados expresa específicamente cuál es la aplicación que pretende también se tiene que señalar qué norma específica porque recuerden que hablábamos de normas tratados internacionales y todo esto entonces todo esto tiene que estar detallado también qué norma específica no se ha aplicado correctamente qué norma específica se ha interpretado de manera errónea esto también tiene que estar señalado puntualmente y en cuanto a la invocación de fundamentos doctrinales o legales entonces cuando habla de doctrinales tengamos en cuenta que se refiere a la doctrina jurisprudencial porque sería un tanto incoherente que se invoque quien no se ha no tenido en cuenta la doctrina por ejemplo de cierto autor entonces se refiere a doctrina jurisprudencial la doctrina jurisprudencial es aquellas sentencias que son emitidas por las salas supremas y en la misma resolución se ha indicado que esta esta resolución o lo decidido tiene calidad de doctrina jurisprudencial y es aquella que en cierta forma también va va a dotar de la necesidad de que en casos similares se resuelva de esta forma y si se aparta entonces el órgano jurisdiccional va a tener que motivar porque se está apartando de la doctrina jurisprudencial por ejemplo en las salas supremas se ha dictado doctrinas jurisprudenciales respecto a algunos temas en cuanto a las causales de improcedencia tenemos que se dan cuando se tratan de resoluciones no impugnables como ya habíamos señalado el consentimiento de la resolución adversa de primera instancia también esta es una causal de improcedencia ¿qué pasa si es que yo he dejado consentirnos en la sentencia de primera instancia si oportunamente no interpuse un recurso de apelación entonces ahora quiero ir al recurso de casación cuando oportunamente no interpuse el recurso correspondiente entonces ante esto el legislador dijo no si oportunamente no lo hizo entonces ahora no puede invocar la interpretación incorrecta o alguna causal si es que oportunamente no no advirtió no interpuso el recurso correspondiente entonces funciona con la improcedencia en cuanto a la invocación de violaciones de la ley que no han sido deducidas en el recurso de apelación también en este caso puede ser que parcialmente haya dejado consentir cierto extremo de la sentencia y que oportunamente no lo haya no haya invocado no haya interpuesto el recurso correspondiente entonces en este caso también se sanciona con la improcedencia cuando hay una evidente carencia de fundamento jurídico dentro del contenido de la casación cuando se desestima en el fondo de otros recursos sustancialmente iguales la doble y conforme también y el pronunciamiento de segunda instancia anulatorio como señalábamos cuando ya la sala superior ha resuelto declarar nula la resolución de primera instancia entonces contra esta resolución no corresponde interpone al recurso de casación porque se va a emitir un nuevo pronunciamiento en el órgano inferior me parece que dice doctora y si no se indicó que tiene carácter de doctrina jurisprudencial es que cuando interpones el recurso de casación tienes que detallar como les decía en primer lugar separadamente las causales y después que hayas separado tus causales tienes que invocar cuál es la norma específica que no se toma en cuenta cuál es la doctrina jurisprudencial específica que no se toma en cuenta la ley específica el tratado de reacciones tienes que especificar entonces no entiendo muy bien la pregunta pero infiero que es más o menos a lo que te refieres que si no se indicó la sala suprema te puede declarar procedente no tienes que detallar a qué te refieres a qué indebida aplicación o a qué interpretación errónea estás refiriéndote en tu recurso bien entonces continuamos esta facultad que que se le da al juez al juez supremo en la modificación del recurso de casación laboral la procedencia excepcional es decir he revisado el recurso de casación de las partes y no cumple ciertos requisitos pero la sala suprema considera que es importante evaluar el recurso de casación porque hay un interés casacional y en qué consiste este interés casacional cuando lo resuelto por la sala superior se oponga a la doctrina jurisprudencial de la corte suprema de la justicia de la república o cuando se resuelvan puntos o cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las salas laborales superiores por lo menos dos resoluciones contradictorias entonces cuando la sala suprema advierte que pese a no haber superado alguno de los requisitos de procedencia pero considera que hay un interés y que sería importante o por ejemplo citar para un pleno casatorio por estas causas de interés casacional entonces se declara procedente excepcionalmente esto lo ha previsto en el artículo 34 y señala cuando la sala de derecho constitucional y social lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial entonces esto básicamente queda a a la voluntad de la sala suprema pero también siempre tiene que ser debidamente motivado no es que ya te declaro procedente porque yo creo que me parece motivar cuáles son las causas por las que yo estoy declarando procedente excepcionalmente este recurso de casación plazos para resolver la procedencia y señalamiento de vista la resolución de procedencia o improcedencia al recurso se emite dentro de 30 días hábiles contados desde la recepción del expediente ahora este tema de los plazos es un poco complicado también en la práctica judicial porque así como los órganos jurisdiccionales de juzgados salas se encuentran abarrotados de expedientes lo mismo sucede con la sala suprema la sala suprema también tiene una cantidad enorme de expedientes que posiblemente estén un año dos años ahí o puede ser que hasta más por la cantidad que tienen y porque inicialmente o por lo menos con la nueva ley presencial de trabajo estaban encargados de revisar también los requisitos de admisibilidad entonces eso generaba que haya una aglutinación digamos así de expedientes entonces esperemos que con esta modificación de cierta forma se aliviane la carga procesal también que afrontaba la sala suprema entonces bueno la ley señala 30 días antes con el voto conforme de tres jueces supremos un colegiado supremo se ha compuesto por cinco jueces pero basta el voto conforme de tres jueces supremos que declaren procedente la resolución y el recurso de casación es procedente superado esta etapa se fija el día y la hora para la audiencia de casación ¿no? para la vista de la causa aquí sí es donde van a intervenir los abogados y todo esto el proceso de calificación del recurso es un procedimiento interno en lo que los señores supremos se reúnen y evalúan los requisitos de procedencia del recurso de casación y luego ya se fija la audiencia y viste la causa para que los abogados puedan intervenir presentar sus alegatos respectivos declaratoria de improcedencia ¿qué pasa cuando se declara improcedente el recurso? pues puede afectar a todas las causales digamos que he invocado cinco causales de recurso de casación y puede ser que todas me hayan declarado improcedente o solamente me refiero a dos puede ser que dos me han declarado improcedente y las tres procedentes entonces la procedencia puede ser parcial también casos especiales de improcedencia del recurso de casación cuando se denuncia inaplicación de principios inaplicación del principio de renunciabilidad de derechos improcedente porque no se puede interponer o no se puede invocar causales respecto a principios tienen que ser respecto a una norma esto teniendo en cuenta la finalidad del proceso de casación que habíamos señalado al inicio la finalidad nomofiláctica de la protección de la norma en sí de la norma laboral en sí respecto a su interpretación aplicación y todo esto y la otra finalidad que es uniformizar la jurisprudencia o criterios emitidos por el poder judicial entonces la aplicación de principios no se subsumiría subsumiría perdón dentro de las causales o finalidades del recurso de casación denuncia de acuerdos plenarios tampoco porque no son de obligatorio cumplimiento para todos denuncia de no actuación de prueba de oficio porque habíamos señalado ya que la prueba de oficio en aplicación del principio de veracidad es una facultad que tiene el juez para incorporar alguna prueba que considere ante la insuficiencia probatoria que haya en el proceso y denuncia de máximas de la experiencia porque esto ya es subjetivo y esto también es algo que está en el juez y en su facultad para decidir entonces no se condice con la finalidad del recurso de casación remisión de los actuados a la corte suprema esto ya lo habíamos visto ya audiencia de casación se instala con las partes que asisten por ejemplo en la nueva ley procesal de trabajo antes de la modificación se indicaba que los jueces perdón que los abogados tenían que solicitar el uso de la palabra tres días después de notificada la resolución que declaraba procedente el recurso de casación es decir si no solicitabas el uso de la palabra dentro de los tres días posteriores a la notificación del auto de procedencia de casación entonces de manera extemporánea ya no podías informar no podías participar de la audiencia como abogado pero esto cambia con la modificación y ahora todas las partes y los abogados pueden asistir y pueden informar en la audiencia que haya sido programada para la vista de la causa pero así como le ha dado esa facultad o esa facilidad al abogado para que pueda asistir ahora a las audiencias también le impone una sanción cuando el abogado de la parte recurrente es decir quien ha interpuesto el recurso de casación y el abogado de esta parte no asiste a la audiencia entonces esto da lugar a que se declare improcedente el recurso y este ha sido un extremo de modificación que ha sido también un tanto controversial porque han dicho por la simple inasistencia de mi abogado no me pueden declarar improcedente el recurso de casación que es un exceso y todo ello bueno en cierta forma puede ser que tenga razón pero la ley ha señalado que debe ser así pero la salvedad es que si el abogado por ejemplo presenta la justificación oportuna de su inasistencia entonces ya no se sancionaría de esta forma de hecho que va a dar mucho que hablar porque si bien es cierto ya entró en vigencia esta esta modificación pero por ejemplo las salas supremas todavía no están tramitando los recursos de casación con base a esta modificación porque recién están siendo elevados por la salas superiores la salas superiores recién están en proceso de admisibilidad y por la antigüedad todavía no se están viendo en las salas supremas el desarrollo de la audiencia de casación primero interviene el abogado de la parte recurrente y si existen varios recurrentes entonces la sala se encarga de ordenar la intervención luego informan los abogados de las partes recurridas puede existir cambio de representación procesal sí pero siempre y cuando se informe oportunamente respecto a esta variación de representante procesal respecto a los plazos para emitir sentencias que también existe una modificación porque la nueva ley procesal de trabajo señalaba que el fallo se emitía de manera inmediata o 60 minutos después o excepcionalmente 5 días después pero actualmente la modificación señala que dentro de los 10 días hábiles finalizada la audiencia ello también puede que genere un poco más de demora lamentablemente por la carga procesal no se pueden cumplir siempre con los plazos votos necesarios para hacer resolución este extremo sí se mantuvo y es el voto conforme de 4 jueces para el fondo eran 3 para la calificación de procedencia y con 4 votos para emitir el fallo de fondo efectos de la interposición del recurso de casación ya habíamos señalado que la interposición del recurso de casación no va a suspender la ejecución de las sentencias ahora para ir finalizando ya respecto a los efectos de una declaración de recurso de casación fundada para ponernos en contexto otra vez el recurso de casación ingresa y tiene dos etapas etapas de calificación del recurso ambos por la sala suprema calificación del recurso y ahí se van a verificar que las causales invocadas si han cumplido con los requisitos se declara procedente se declara procedente se notifica la procedencia y se fija la fecha para vista de la causa en esta segunda etapa ya fijada la vista de la causa escuchando a los alegatos de las partes el informe oral de las partes y evaluando el recurso de casación se verá pues si este recurso va a ser declarado infundado o fundada este ya es un pronunciamiento sobre el fondo del recurso de casación entonces también se puede declarar nula por ejemplo ¿no? ¿qué pasa cuando se declara fundado el recurso de casación? se casa la resolución y la sala suprema actuando en sede de instancia puede revocar lo resuelto por la sala superior ahora en el caso del recurso fundado por alguna infracción a una norma procesal o por contravención al debido proceso aquí lo que va a hacer es anular la sentencia de vista y ordenar que la misma emita un nuevo pronunciamiento una nueva sentencia de vista o si es que la nulidad llega hasta más abajo entonces devolverá la instancia correspondiente para que emita una nueva resolución bueno aquí en la jurisprudencia laboral se ha señalado cuando se contraviene al debido proceso o cuál es el contenido del derecho al debido proceso el derecho a un juez predeterminado por la ley derecho a la defensa derecho a la prueba la motivación la instancia plural el plazo razonable esto contenido en algunas casaciones laborales hay también una doctrina jurisprudencial cuando nos dice cuáles son los supuestos en los que hay infracción del artículo 3 del 139 el cual está referido al debido proceso específicamente la falta de motivación que también está prevista en el inciso 5 del artículo 139 nos dice que cuando carezca de fundamento jurídico cuando carezca de fundamentación de hecho cuando carezca de logicidad de congruencia cuando se aparte de la doctrina jurisprudencial de la sala suprema y en todos esos casos indicados se declara la nulidad entonces recapitulando cuando se declara fundado el recurso de casación por alguna contravención o indebida aplicación de una norma material laboral entonces la sala puede declarar fundado o infundado y actuando de esa distancia puede modificar la decisión de la sala superior pero que pasa cuando hay contravención a una norma procesal o al debido proceso lo que va a hacer es declarar nula no va a emitir un nuevo pronunciamiento el mismo sino que va a devolver a la sala superior para que la sala superior emita un nuevo pronunciamiento porque ha habido un vicio en afectación al debido proceso obligatoriedad de cumplimiento la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para los órganos jurisdiccionales respectivos cuando se emite una resolución de visa en ejecutores suprema que es el resultado de la revisión del fondo del recurso de casación este se va a notificar o oficiar a los órganos jurisdiccionales para ordenar su cumplimiento también señala que se debe publicar las sentencias casatorias aquí también ha habido como una modificación tácita porque antes señalaba que todas las resoluciones pedidas por la sala suprema ya sea la improcedencia del recurso fundado pero ahora en la modificación dice que el texto íntegro de todas las sentencias casatorias incluso precedentes judiciales es decir se puede entender que se refiere solamente a las que se han pronunciado sobre el fondo es decir las fundadas o infundadas o nulas respecto al precedente judicial como le señalaba al inicio con la vigente ley se entiende que tendría que ser con la congregación de todos los jueces supremos que conforman las salas constitucionales y sociales de la corte suprema para que haya quórum entonces cuando hay quórum y se convoca el pleno casatorio entonces se puede decidir entonces actualmente con el primer pleno casatorio que se ha llevado a cabo hay como que cierta duda quizá luego interpreten de manera distinta este artículo de la ley pero es todavía un poco ambivo y a modo de conclusión pues tenemos ya que las modificatorias por ejemplo la principal o una de las más relevantes ha sido elevar la valla en cuanto a la cuantía para interponer el recurso de casación que de 100 a 500 ha sido también un poco controversial y respecto a lo demás que ya hemos señalado las facultades de la Corte Suprema para interponer este recurso de casación y bueno eso sería todo no sé si hay alguna pregunta respecto a los extremos que se han detallado o quizá alguna acotación o comentario respecto al tema que hemos abordado el día de hoy quiero atentar recordar a los participantes que también tienen la opción levantar mano para poder habilitarles el micrófono y puedan realizar su pregunta adelante doctor gerardo puede realizar su pregunta buenas noches en primer lugar para felicitar por la excelente exposición de la doctora quería hacer una pregunta en el sentido que ya se hace recurrente yo trabajo en Piura se hace recurrente en todas las sentencias ya consentidas y confirmadas donde se declara y le da un tiempo de 10 a 15 días para pago de cualquier sentencia de suma de dinero y le hablo por beneficios laborales pero qué pasa que ahora con la ley que establece que debe debe de debe de de subirse al aplicativo del MEF para que pueda ser pagado y priorizado de acuerdo a la ley 31 137 si no me falla la memoria la ley de priorización pero qué sucede que por ejemplo personalmente tengo varias sentencias ya hace año y medio con sentencias confirmadas y firmes y no pagan entonces la pregunta es qué hacer ante esa situación en la cual ya estás consentida pero no pagan a pesar de que se le ha hecho una ejecución se le ha solicitado a los jueces una ejecución forzosa pero no pagan entonces qué acción ahí hay que interponer esa era la pregunta gracias sí muy bien gracias miren dicen muy bien dicen por allí que una de las fases más complicadas del proceso es justamente la ejecución de la sentencia porque puede ser que se haya sufrido para obtener la sentencia de primera instancia de una instancia que sea casación y todo ello pero finalmente lo más difícil en muchos casos va a ser la ejecución de la misma porque justamente ya se supone que terminó aquí todo que ya quedó consentida y todo ello entonces ahora queda ejecutar y ello queda en mano del juzgado entonces yo he visto también he visto quizá en alguna oportunidad como como Cecil Griste ha estado en algunos juzgados justamente en este área de ejecución lo complicado como dice usted y lo único que veía que hacían las partes o los litigantes era requerir 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 y también la judicatura ¿no? decirle se te va a imponer una multa si es que no cumple pero lamentablemente es algo que ocurre ¿no? en la realidad quizá en la ley en la doctrina se ven bien los plazos ¿no? se ven bien pero en la realidad la carga que afronta el poder judicial también impide que se pueda realizar una correcta ejecución de las sentencias ¿no? por ahí una vía podría ser quizá la vía constitucional podría ser creo que hay otra pregunta ¿cuántos votos se necesita para declarar fundada un recurso de casación? bueno para como les dije ¿no? para la calificación tres votos conformes de los señores supremos de los jueces supremos y para el fondo cuatro votos conformes de los jueces supremos para que se resuelva el tema de fondos bueno no sé si es que habrá otra pregunta hola buenas noches buenas noches ¿se me escucha? una consulta usted dijo que había una modificación de la nueva ley procesal de trabajo justamente creo que salió en enero y había una vacación de ley creo que entró en mayo en mayo claro en ese entender había la valla que pusieron de 100 a 500 en cuanto si la pretensión sea cuantificable en dinero pero ¿y qué pasa con otras pretensiones que no son cuantificables? ¿cuál sería la valla o en general todo se ingresa? claro esta aplicación de la cuantía es para pretensiones cuantificables cuando son pretensiones incuantificables como reconocimientos de derechos y todo esto o por ejemplo sea actos de hostilidad o algo así entonces no se aplica el requisito de la cuantía no se no se no se no se observa este requisito ¿no? solamente es para pretensiones cuantificables es decir cuando tu pretensión por ahí has puesto un monto has liquidado o te han pedido ¿no? que liquides un monto específico aquí estamos hablando de pretensiones cuantificables pero cuando son incuantificables no aplica esta revisión del requisito de cuantía muchas gracias buenas noches buenas noches muchas gracias por la por la atención brindada por el quisiera hacer una preguntita este estaba escuchando a la hora de admitir la 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 casación el demandante tengo entendido está exonerado hasta 70 URF para que por el concepto de de pago por derecho por casación ¿es necesario eso? siempre tiene que haber una cuantía digamos que si pido desnaturalización de contrato ahí no hay cuantía ¿no? pero si hubiera una cuantía que superen las 70 URF allí sigue adjunto el arancel judicial mira le explico ese tema de la gratuidad nos dice hasta 70 URF cuando mejor dicho es gratuito si es que la pretensión del demandante no supera las 70 URF o cuando es incuantificable en este caso si la pretensión es incuantificable también aplica la gratuidad no para la parte demandante trabajadora ¿no? estamos hablando de la parte demandante trabajadora porque hay veces en que el demandante es la parte empleadora pero se refiere específicamente a parte demandante trabajadora o extrabajadora creo que ya no hay más preguntas sí doctora al parecer ya no tenemos más preguntas entonces pues con esto estaríamos dando por culminada la sesión del día de hoy sin antes agradecerle por una gran ponencia y pues por la disertación del presente tema esperando que esta clase haya sido del agrado de todos los participantes y a la vez hayan podido pues absolver todas las dudas que tenía respecto a este tema muchas gracias doctora muy buenas noches gracias buenas noches hasta luego punto punto Gracias.